En The Locker Room les habíamos prometido que hoy teníamos un invitado especial y está con nosotros Javier Tebas, presidente de la Liga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Javier. Muchas gracias, muy bien. Un placer tenerte en nuestros estudios en The Locker Room. Bueno, estás en Miami, vienes muchísimo a Miami, pero cuéntanos, has estado en la Super Bowl, ¿no? Estuviste ayer en el espectáculo de la Super Bowl. Vengo menos de lo que me gustaría, pero vengo. Sí, estuve en la Super Bowl en el partido y hay que pensar que Miami estos días con la Super Bowl se convierte en la capital de la industria del deporte del mundo. Entonces es un momento idóneo para reunirse con patrocinadores, operadores de televisión que tenemos en diferentes partes del mundo y el evento deportivo que fue fabuloso. Fabuloso, tú lo has dicho. Un espectáculo. ¿Cogiste alguna idea para la Liga? ¿Quién sabe si en un clásico a lo mejor pudiésemos disfrutar de un medio tiempo, no? Sí, bueno. Ojalá pudiésemos hacerlo, ¿no? Bueno, todo habrá que estudiar. Aquí se cogen muchísimas ideas de lo que planteas. Hay que, en la organización de un evento, como es una final, ¿no? Nosotros somos una liga, no tenemos tanto eso, pero hay muchísimas ideas desde la fansón, de realización de las cámaras, de si tenemos que poner más cámaras o no en nuestros partidos, bueno, de cómo organizan todo el tema de la afición, de la gente que va al partido. No, hay muchísimas cosas que uno tiene que aprender. Nunca está todo escrito. Bueno, así es. En este país vemos muchos deportes, como por ejemplo la NFL, ¿no?, que sale de los Estados Unidos. El otro día también disfrutábamos de un partido de la NBA en París y el aficionado de aquí, de la Liga, se pregunta si podremos finalmente disfrutar de un partido de la Liga aquí en Estados Unidos, que es lo que está peleando usted, ¿no? Sí, lo va a seguir, ¿no? Nosotros lo tenemos todo judicializado porque se nos quiere impedir a través de las federaciones para el fútbol y otras instituciones. Y tenemos este mes, va a ser un mes muy importante porque hay vistas judiciales al respecto, ¿no? Nosotros creemos que es, además, es que el concepto de aficionado del fútbol español no es solo los que están en España. Son tan aficionados los que tenemos en Miami como los que, en mi opinión, tenemos también en Madrid o en Barcelona, en todos los sitios, ¿no? Y todos tienen derecho también a ver un día a su equipo o algún partido de la Liga española en su entorno. Entonces nosotros vamos a seguir con este tema hasta conseguirlo y nos haremos lo que nos costará. Esperemos que nos resuelva el juzgado pronto y podamos ya venir en breve, pero seguiremos peleándolo porque creemos que es un derecho, ya no tanto de la Liga, sino de los aficionados de todo el mundo en que tengan esa oportunidad, ¿no? Precisamente, hablando de eso, una ciudad tan futbolera, ¿no? Como es Miami y que sigue tantísimo la Liga, ¿es el lugar elegido? Supongo que sigue siendo el lugar donde se celebraría ese partido, ¿no? Sí, sí, nosotros seguimos con Miami y la Liga ha sido siempre Miami como el lugar del primer año para hacer esto y nuestra Liga seguía haciéndolo aquí. Supongo que con lo que vio ayer más ganas todavía tiene, ¿no? Sí, no, pero es que aparte Miami ya solo el entorno de cuando vienes el tiempo es bueno, la temperatura, sabes que no vas a tener nunca bajas temperaturas, ciudad del fútbol, ciudad que está queriendo tener equipos también en fútbol profesional americano, pues bueno, sería un error ir a otro sitio. Bueno, ¿y cómo se entiende que no se pueda llevar a cabo ese partido? Porque lo más difícil ya estaba hecho, ¿no, Javier? Los clubes, el Arsa, el Girona en aquel momento, luego el Atlético y el Villarreal no tenían ningún problema, incluso los aficionados socios de esos equipos estaban a priori de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Bueno, porque la Federación Española de Fútbol, que yo creo que todavía piensa en blanco y negro, en las televisiones en blanco y negro, pues dice, no, es que el equipo local entonces no juega en su casa y eso es dar una ventaja a la competición, y eso es, bueno, el puritanismo deportivo, pero más bien con la idea de perjudicar a una institución que es la Liga, ¿no? Porque, bueno, ya hemos visto cómo la Supercopa ahora la llevan a otros sitios, ¿no? Y pues es un puritanismo deportivo por fastidiar a la Liga, es decir, así de claramente. A eso iba, porque, como le explicamos a un aficionado, ¿no?, que ve Pinesport todos los fines de semana y que ve cómo otros torneos relacionados con el fútbol español salen fuera de España, pero no puede disfrutar de un partido de la Liga acá? Porque estamos ante una sin razón de los que están en la Federación, ¿no? Es que no se lo explica nadie, ¿no? Y todos, insisto, por este tema del puritanismo deportivo, que si entrásemos en eso, pues bueno, no se podría hacer nada en el fútbol, tener que jugar todos ahora mismo, ahora casi a la misma temperatura, y si llueve en un sitio, pues porque, claro, eso también es una ventaja, podríamos llamar deporte. Hay tantas cosas que, bueno, es una sin razón. Yo creo que el más claro es que nuestras relaciones no son buenas, no quieren que sigamos creciendo, por los motivos ya largos de explicar, y son capaces de perjudicar al activo del fútbol español con tal de no hacerle ningún favor, de no ayudar a que esto siga creciendo. Estamos viendo también nuevos formatos, como por ejemplo la Copa del Rey, que tampoco terminan de encajarle, ¿no?, en cómo ve usted el fútbol. Quizá a lo mejor ha tomado un poquito más de relevancia este torneo, pero usted piensa que pueda perjudicar un poco a la larga también el nivel de calendario, futbolistas... Bueno, lo que tenemos que ver es valorar el nuevo formato Corvarril, lo podemos valorar dentro de dos años o tres, ¿no? Llevamos tres eliminatorias y quien ya está haciendo juicios de valor se equivoca, porque habrá que ver qué pasa, cómo reaccionan los equipos, si el año que viene se ya se han visto eliminados van a seguir llevando las primeras plantillas o no. Bueno, yo que soy muy defensor del producto audiovisual, pues bueno, hoy deja mucho que desear ese producto audiovisual en cuanto a los estadios donde se está yendo a jugar no están preparados, la imagen que ve un aficionado de la Copa son estadios que no triunen la más mínima condición. Para una buena retransmisión, para jugar al fútbol es un césped, eso lo podemos hacer todos, pero para una mínima percepción audiovisual en condiciones, si quieres que tu competición suba, ¿no? Y luego, siempre lo digo, este tipo de eliminatorias a un solo partido, pues oye, vamos a hacer las clasificaciones a los mundial de fútbol, ¿no? Y vamos a jugarnos España a un partido solo en Arisla Feroe o en Malta y a ver si no vamos a un mundial de un solo partido. A nadie nos gusta eso, que al final quieren una fase final con todos los grandes selecciones, ¿no? Pues la Copa del Rey también es importante que estén los grandes equipos de la fase final, ¿no? Y claro, si caen todos a un partido porque es un campo pequeño o porque los equipos dicen que no llevan las primeras plantillas, pues ya vamos a ver entre dos años, no quiero anticipar nada. En cuanto a la globalización y hacer de la Liga un producto ya lo es de por sí más que atractivo, pero sobre todo que siga creciendo, ¿qué más medidas estáis pensando además de poder traer un partido aquí a Estados Unidos? Bueno, nosotros, la gente tiene que saber que ya tenemos dos oficinas por todo el mundo con personas dedicadas a la Liga y a hacer crecer la Liga. Pero aparte de dos oficinas, estamos en 44 países también con delegados que trabajan solo para la Liga, su oficina es su casa y se dedican a... pues estamos trabajando muchísimo ese concepto de esa marca porque se dedican a estar con los operadores de televisión que tenemos en cada país, con los medios de comunicación, con los entornos digitales, porque claro, no es lo mismo comunicar aquí en Estados Unidos en tus entornos digitales que hacerlo en Indonesia, por ejemplo, y para eso tienes que estar, es muy difícil que lo tengas, ¿no? Y en esa línea, y luego en el mundo de televisión, pues nosotros seguimos trabajando en mejorar nuestro producto audiovisual, ¿no? Recientemente estuvimos en... viendo en Tokio, si vieron el Mundial de Rugby, unas retransmisiones que hacían perfectas, metiéndose en medio del juego y eran repeticiones de jugadas, pues estamos en contacto con Canon para poner esa tecnología en algunos estadios españoles también. Ya tenemos la de Intel, pero creemos que esa tecnología también que es cara, pero queremos estar muy punteros en el tema de tecnología, de cómo se retransmiten y yo creo que pues en un año menos, igual la temporada que viene, en algún estadio ya vemos esas repeticiones que se vieron en la final del Mundial de Rugby y en los partidos que se jugaban en un estadio en concreto que no le acuerdo el nombre. Bueno, luego le voy a preguntar un poco de la tecnología y el VAR, pero hablando del crecimiento de la Liga, ¿no? ¿Qué visión tiene la Liga de lo que también está haciendo BIN Sport con el lanzamiento de este nuevo modelo exitoso que es este canal en abierto, BIN Extra, que permite que llegue más de 50 millones de aparatos en los Estados Unidos para retransmitir la Liga? ¿Qué visión tiene usted con esta mayor distribución que está dando BIN Sport en la Liga? Bueno, yo creo que la estrategia de BIN es un poco la del equilibrio entre el mundo del pago y el mundo en abierto de llegar dentro de los operadores de cable a los máximos, la máxima exposición. Yo creo que es correcta porque hay que tener ese equilibrio, no perjudica que haya algo con mucha más difusión para intentar traer más gente al mundo del pago. Yo creo que es correcta, nosotros estamos contentos y de hecho hemos colaborado, nos lo contaron, buscamos en el horario de ese partido que podemos uno por jornada que sea un buen partido, dentro de los límites para no valorar el producto del pago. Yo creo que estamos encantados con esa idea. Estábamos hablando un poquito de varias cosas, pero te quería preguntar, estuviste en la Super Bowl, no sé si te ha dado tiempo de ver algún partido de la Liga este fin de semana o has tenido mucho trabajo. No, he visto resúmenes, he visto alguna cuestión más larga de alguno, pero no todos los no hay. No, 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 a mí me gusta mucho la Liga Smart Bank, la segunda división. Ah, sí, sí, que también está interesante. Muy interesante. Muy interesante. Por cierto, te quería comentar, supongo que sabes que ha ganado el Madrid en ese derbi madrileño. Si no lo supiese mal. Que ganó el Barça también. Y ahora parece que la Liga ya vuelve a ser un poco bipolar, con el Madrid de Barça en la cabeza y se han quedado un poquito más estancados, aunque está muy bonita la pelea por la Champions. Bueno, queda mucho y queda una segunda vuelta donde primero tiene que haber un clásico, que tiene que jugar entre ellos y tienen que pasar todos por campos muy complicados. Yo, hoy en fútbol, decir 8 o 9 puntos no es tanto de diferencia. Quién iba a decir que el Valencia, que ha estado muy lejos a principio de temporada, ya está metido en puestos de Champions, o el Atlético de Madrid, que esté en una posición que casi no esté en Europa. Te sorprende lo del Atlético, Javier. Bueno, a mí no me sorprende tanto todo lo que está pasando en el fútbol español, porque a pesar que puedan llevar esta ventaja, va a ser un campeonato que no se va a ganar por más de 90 puntos. O sea, el año, yo creo que estarán en 85 el que gane la liga. Y para mí es lo realmente importante, que no tengamos ligas de 100 puntos, que no tengamos... Porque una liga de 20 equipos, el que más gana solo puede hacer 114. Si hace 100 puntos, si ha perdido solo 14 puntos, no es bueno para la competición. Pero si se queda en 85 y ha perdido casi 39 puntos, eso ya es otra historia. Y vamos a ligas de esos, por lo tanto, es una liga muy igualada y que al Atlético de Madrid le cueste, no me sorprende. Igual que le ha costado al Real Madrid empezar pero pasa que lleva una racha muy buena. Y al Barça ni te cuento con la destitución de Ernesto Valverde. Y ayer el Barça no ganó apabullantemente a un equipo como el Levante. Por lo tanto, yo creo que es verdad que hay algunos puntos de ventaja, pero queda mucha competición. He visto ligas que se han recortado esos puntos muchas veces. Oye, comentabas lo del Barça rápido. Qué bueno para la liga que Ansu Fati esté despegando. Qué bueno para la liga. Y para el FC Barcelona, ¿no? También, también. Pero el encontrar jugadores y el encontrar este tipo de jugadores con este nivel tan jóvenes y dentro de tu casa, como el FC Barcelona y dentro de nuestra liga, pues eso también hace poner en valor trabajos que hacen los clubes muy buenos. Y que a veces se les critica, hay mucho ahora, no, ya no hay la masía, pues bueno, ya ven que aquí tienes, creo que hay dos, ¿no? Que están saliendo del fútbol, Ricky Pucci y Ansu Fati, muy jóvenes y ya son unas estrellas ya casi. Bueno, polémica, que siempre ha habido. Me has dicho que no has podido ver los partidos, pero que estás perfectamente enterado de todo lo que pasa. Anda, te voy a enseñar una imagen que es la que creo que se ha estado pues mostrando durante todo el fin de semana. Es esta jugada polémica en el derbi entre Casemiro y Morata. Directamente te pregunto, ¿esto es penal o no, Javier? Esto sirve para, no, pero esto sirve cuando la ves, esta jugada sirve para varias cuestiones. Primero, que en este partido ocurrió esto, pero ha habido en otros que también había unas quejas importantes con el tema del VAR. Hombre, es que eso te iba a decir. En el de ganar Real Sociedad, o sea que no es, o sea que este es más caja resonancia, ¿no? Yo aquí haría, yo creo que es tres comentarios, ¿no? El primero, ¿es jugada para revisar en el VAR? O sea que no es jugada gris, ¿no? Porque con esto de las jugadas grises y no grises, es la polémica. La primera es jugada para revisar en el VAR, ¿sí o no? A ti te parece que sí. Yo creo que es dudoso de revisar en el VAR, esa es mi primera opinión. Pero como se ha entrado a revisar muchísimas cosas que a lo mejor no se habían entrado, si tú revisas, tiene que pitar penalti. Tiene que pitar penalti. Es mi opinión. Es decir, primero, es jugada para revisar en el VAR. El error es flagrante. En un principio no me da la sensación que sea un error flagrante de los que yo entiendo como flagrante. Porque ya hay discusiones, incluso que si se tropieza, no se tropieza, que si quiera, no se tropieza. Muchas. Pero si una vez que entras a revisarlas, sí que se debe pitar penalti. Pero como presidente de la Liga, ¿no te genera un poco de preocupación que jornada tras jornada se quejó bastante cerezo de esta jugada? El otro día en el partido en el Santiago Bernabéu, Monchi te decía que iba a retirar al equipo. Bueno, también las palabras de Monchi se extrapolaron muchísimo. Pero estamos viendo el Betis también el otro día, se quejó formalmente del videoarbitraje. ¿No te preocupa? Sí, no. Y además voy a convocar una reunión de presidentes en la Liga para hablar del tema del VAR. Llevamos año y medio con el VAR. Llevamos que hubo una época que funcionó, en mi opinión, bastante bien. Pero yo creo que ahora hay una desazón, por decirlo así, no solo en los presidentes, en técnicos y todo. Mucho porque se ha perdido un poco la perspectiva de cuándo hay que utilizarlo y yo creo que es que se ha entrado en demasiadas cuestiones. No olvidemos que el VAR esta temporada está en manos de la Federación. Todo, hasta la tecnología del VAR, hasta todo y yo creo que... Lo he dicho, lo he dicho en España, lo he dicho en todos lados desde aquella famosa llamada de Florentino. Es que ahí fue donde veníamos habiendo preparado muy bien la formación de todo el mundo del VAR. Yo creo que la gente ya había entendido, técnicos y presidentes, cuándo una jugada era de VAR o no, cuándo era un error fragante, pero a raíz de aquella jugada y a raíz de todo, del todo ok José Luis y sobre todo que se desvelase la llamada 20 minutos después de un partido al presidente de la Federación y todos conocemos al presidente del Real Madrid como es, pues claro. Mira Javier, yo tenía aquí apuntado si querías matizar esas declaraciones porque me parecían un poco polémicas pero veo que no, ¿no? No, 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 que van a ser. Que matices ninguno, ¿no? Tal cual. Pues es que es un hecho objetivo. ¿Llamó o no llamó? Sí. ¿Llamó 20 minutos después del partido? Sí. ¿El otro dijo para qué lo llamaron? Sí, para quejarse de que el árbitro tenía que haber pitado, en aquella jugada tenía que haber pitado penalti. Sí, ¿no? Pues ahí y lo hizo público, se llamó un ley y pidió las grabaciones del todo que José Luis que las presentaron en una rueda de prensa el presidente del comité técnico de árbitros. Eso, pues es que bueno, el que no lo quiera ver supuso un antiguo después porque a ese momento nadie había puesto en público que se llamaba el presidente de la federación para quejarse del VAR. Nadie, ni el comité técnico de árbitros en las ruedas de prensa que había dado había puesto una grabación de lo que se había oído. Ahora ya no se pueden oír las grabaciones. Claro, aquello ha generado, pues lógicamente, aquí siempre se sigue más a los grandes clubes, pero todos los clubes cuando hay una jugada que hay, pues claro, se quejan. Pues es normal y se arma polémica, se arma lío. Eso no es bueno tampoco para el colectivo arbitral porque son muy buenos árbitros todos, pero son humanos y claro, vamos a ver, si tú has tenido una queja y tu presidente de la federación anuncia una queja que le ha llamado el presidente Real Madrid de una forma y montan todo el show con el todo que hay José Luis, pues son humanos y cuando están viendo ahí, vaya el lío, como lo miro, no lo miro, pero pasa con todas las cosas. Entonces hay que correr esas cosas fue un antes y un después. Bueno, en fin, que tenemos ahí una reunión prevista con los clubes para hablar de esto. Ya por último, un tema que sé que la Liga se ha empeñado mucho en trabajar, en cuidar, en tomar medidas con lo que se vivió el otro día en la pasada jornada con el tema de Iñaki Williams, con esos insultos y también la pelea que hubo antes entre hultas de lo base del Valencia, pero que la Liga es férrea en condenar eso y estáis detrás y trabajando mucho, ¿no? Nosotros siempre ya lo he dicho y asumimos nuestra responsabilidad porque trabajamos para que eso no ocurra. Nosotros, primero de los incidentes, creemos que somos responsables desde la que el aficionado sale de su casa hasta que vuelven todos de su salud, su integridad, no tengan ningún problema y como no se consiguió, pues algo fallamos, ¿no? O bien las normas que tenemos que ya son muy duras que llevamos varios años que han ido funcionando, pues ha habido un fallo de interpretación o un fallo de control, algo más. Nosotros hemos trabajado en esa cuestión y bueno, yo creo que vamos a hacer alguna reforma que hace falta en nuestra normativa interna con las ventas de las entradas a afición visitante, con la comunicación de cómo se desplazan los aficionados visitantes, si van en coches particulares y hemos detectado si pueden ir o tienen que ir a autobús para que estén más controlados, bueno, yo creo que estamos en esa línea y seguimos trabajando en eso y en cuanto al tema del racismo, pues bueno, hemos sido muy claros, yo creo que ya el español ha identificado a los 12 aficionados y nosotros hemos puesto una querella, hemos comunicado a la Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona que vamos a interponer una querella contra esos aficionados para que sean condenados penalmente, o sea, no es un tema solo administrativo. Bueno, Javier, muchas gracias. Por cierto, rápido, ¿algún partido que pueda sonar quizá para la próxima temporada aquí en Miami? No sé si tienes ya algunos clubes pensados o algún partido determinado. Eso cuando preparamos el calendario de la temporada que viene ya veremos cuál nos corresponde, pero bueno, nuestra idea siempre es que de visitante esté alguno de los grandes clubes, bien Barça, bien Atlético de Madrid, bien Real Madrid. O el Sevilla, que yo soy muy aficionado al Sevilla, me encantaría ver al Sevilla. La verdad que hay una disposición absoluta de la mayoría de los clubes de la Liga venir todos. Buscaríamos uno que siempre, porque tenemos que convencer a los aficionados en casa, no nos suponga un desembolso grandísimo económico, pero haremos el desembolso que sea necesario, pero bueno, intentaremos que siempre coincidan las fechas de buen tiempo en Miami, de que no nos coincida a lo mejor con otras competiciones para que Estados Unidos esté pendiente del partido que juguemos. Por cierto, en Estados Unidos ya para cerrar se va a celebrar el Mundial de Clubes en 2025. 2026 creo que es. 25, 26, sí. Rápido, alguna, lo que te genera este Mundial, no sé si estás de acuerdo, con este formato también, otro formato más, otra competición más, otro formato nuevo. Bueno, yo estoy en contra de todas estas cuestiones que se están haciendo de cambiar el estatus quo que teníamos de competiciones, yo creo que era el correcto, había un equilibrio entre las Ligas Nacionales, la competición europea, las Mundiales de Selecciones, pero bien, aquí parece ser que ahora todos se ilusionan creando una nueva competición, un formato nuevo, con más selecciones, más clubes y lo que están haciendo es poner en peligro el ecosistema del fútbol que yo creo que estábamos consiguiendo que creciera bien, que habrá algunos problemas, pero no son con nuevos formatos, hay que buscar otras soluciones. Bueno, muchísimas gracias Javier por acompañarnos hoy, ha sido un placer y nada, seguimos disfrutando de la Liga, de su producto aquí en Binesport, gracias. Muy bien.